En Toy War no es tu más que el Vanguard Si mucho más El Vanguard como que la temática mas que nada no gusto a la gente Porque vienes de guerra moderna despues a guerra fria Y que me metas ahora... Como se llama? La segunda guerra mundial pues no Aburre Lo que mas, lo que gusto a la gente fue Pues como de guapo Pero antes de seguir con el video Me gustaria que vieras el video completo Si te gusta suscríbete Dale a like y comparte con tus amigos Una vez dicho esto, sigamos con el video No 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 Digo no, es que la gente de computadora es muy triste wey Si Ya ahorita uno de PC no le puede ganar a uno de computadora wey Bueno, es que son más de uno, ¿no? Sí, sí, son más de uno. Y la barba lo vieron a mejorar. La barba la iba apagando y luego me metieron por vigilar. O sea, fue trabajo en equipo, lo que acabo de ver. ¡Montido! ¡Aquí claro! Uno tiene que guardar. Muerto este, los compañeros están allá. Ahí tenemos para UAB, si vamos aquí a la derecha. ¿Está bajando otro? ¡Montido! No, la mano está. Abatido, pides al compañero si puedes. Marcaron. Al frente, al fondo. Casi cracker hasta allá. Marcaron. Se va a la derecha. Muerto. Te da para uno UAB. Se bajó uno. Eh... Ahorita... ...pillamos hueviles. ¿Uno batido? ¿Otra vez? Sí, más atrás. No. Tiene que haber más gente por huevo, men. No huevo, nada marido. ¿Quién? No huevo. Dos crackers al frente. En la caja, en rojo. ¡Navaña, no! Ok, me mataron aquí. Ok. No tenía que irme para allá, la verdad, pero me estaba esperando. Está en el segundo piso. En la casita de arriba. Ahí. Es uno solo. Es uno solo el que está ahí, eh. Es uno solo. Es uno solo. Ese, es ese, es ese. Uish. Ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, está aquí abajo! ¡Lo entiendo! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué puta! Crackers. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Qué carajo! ¿Quién es este? Andrade, eh. ¡Qué fraco! ¿Están por aquí el frente? Bueno. ¡Ah, mi no tiene nada de puta madre, eh! Pues sí, porque es tu lobby, hijo de puta. ¿Ha batido? No, 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 no tenemos zona, no tenemos zona. No, sí, pero ni detrás. No, no tengo nada de ver acá. No, no tenemos zona. No, no tenemos zona. No, no tenemos zona. No, no tenemos zona. No tenemos zona. No me lo creo, Chris me lacería, cae arriba, cae arriba, cae arriba A mi déjame, a mi déjame, te lo marco, te lo marco, te lo marco, te lo marco Ahí está uno, te lo marco, te lo marco, ahí está marcado Me pegó una lacería con la automata ¿Abatido? Queda otro, queda otro, queda otro Es el último ya Marcalo si puedes tú Para el compa, ese murió el compa tú, ¿eres tú solo? No, Mariclo No me he No me he No me he No me he matido ahí Estás normalmente a gusto, cabrón Están abajo todos o que? No me he matido No me he matido No me he matido Aquí muchísima meta todavía tú No me he matido ¿Déjame a mi? Me he matido Ahí está Por ahí, por ahí Tomate Me he matido ¿Tengo más gente aquí? Mi cara, mi cara Dame Buenísima WTF, dude? Es que no tengo plazas, ni uno tiene plazas Está al frente Está al frente, es el último, es el último, está ahí en rojo Está al frente, es el último, está ahí en rojo Está en la chamanesa Cracket Está arriba todavía? No sé Muerto Es que tú tienes otro equipo, men Ufff Venga, chupa la m*** Ahí, vente Matido Full placas Dos, me vienen dos Me vienen dos Arriba del todo Subo por el otro lado Subo por el otro lado Si Matido el otro Falta el otro, ah no, ya está El otro no tenía res, perfecto Estos venían con RPG los dos Y venían con dos placas, tú Quedan dos Quedan dos Vamos a realizarme Estoy contigo? Están ahí dentro creo El gas está cerrando, se está relojando el sitio Matido? El otro está abajo? Aquí? En el enemigo Una bala? Gracias, perfecto Pfff 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 P wedan Pá